¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos ya a nuestro último programa de la semana. Los viernes ya saben que los dedicamos a hablar de la salud mental. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos de la celotipia. Cuando los celos ya se salen de control, se vuelven enfermizos y vuelven un infierno casi la vida de la persona que los padece y también a la pareja y en algunos casos hasta el mismo entorno. ¿No? ¿Realmente la celotipia tiene un buen tratamiento y se puede llegar a una cura? Vamos a aprender todo sobre este tema aquí en Junta América. Nuestro hashtag del día es celos enfermizos, así que envíenos todas sus consultas a las cuentas de Junta América. Tenemos en Twitter y Facebook y también ya saben que de 9 a 10 la línea América está abierta. Puede llamar al número que va a ver en ese momento en pantalla, el 619-0670. Para hablar sobre la celotipia está con nosotros una vez más Yasmin Ardiles, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Y también vuelvo a estar aquí en el estudio el doctor Abel Sagasteri, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. Hoy hablamos de los celos, un tema muy importante. Hay muchas personas que les preguntas y les dices, ¿eres celoso? Y la clásica respuesta es, lo normal. ¿Es normal sentir celos? ¿Cuándo hablamos de unos celos normales? Y cuando ya se cruza ese límite para ya, digamos, ser catalogado como celotipia. A ver, ¿quién quiere arrancar? Bueno, arranco yo. Las damas primero. Vamos a por ello. Ok. Definitivamente sí, los celos son en cierta medida normales. Como hace un momento veníamos comentando, surgen a raíz de que el ser humano va desarrollando ciertos sentimientos en líneas evolutivas. Entonces los celos surgen como un cierto temor a perder al objeto amado. Entonces puede ser la madre, puede ser el padre, posteriormente la pareja, en algunos momentos los amigos, posteriormente quizás alguna posición laboral o alguna posición que sea importante para la persona en cualquier ámbito de la vida. Entonces el temor a perder eso, que significa algo valioso para la persona, va a desencadenar ciertos celos en algún momento de la vida. Sin embargo, sí, yo tengo un pánico irracional a perder este objeto y comienzo a tener celos desmesurados, donde yo de repente comienzo a inventar historias, comienzo a hacer predicciones sobre qué es lo que podría pasar, cómo esta persona me podría arrebatar lo que yo tengo. Eso ya entra dentro del cuadro de la celotipia. Que es un trastorno mental. Claro, podríamos agregar que los celos empiezan a ser patológicos o normales cuando constantemente nos generan problemas con nuestro entorno, con nuestra pareja o con las personas con las que nos relacionamos. Porque los celos normales, digamos, son tolerables y generalmente nos permiten relacionarnos adecuadamente. Los podemos controlar. Claro, los podemos controlar. Los controlamos. Ahora, hay personas que de repente no haber sido tan celosas empiezan a cambiar y empiezan a ponerse muy, muy sumamente celosas. De repente, allí ya no estamos hablando solamente de problemas de personalidad, sino quizá estamos hablando de un trastorno psicótico que entra dentro de lo que se llama trastorno delusional. Y enseguida lo vamos a averiguar. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de celotipia, ¿se refiere a estos celos que puede haber entre la pareja o también puede haber celotipia, por ejemplo, a nivel de una madre con un hijo, entre hermanos, entre amigos? ¿O no se llega hasta ese punto? Generalmente se da en el ámbito de la pareja. De la pareja. Sí, generalmente. O sea, y también cabe diferenciar que tiene que haber un sistema de pensamiento delirante. Es decir, hay confusión, hay de repente cambios en el comportamiento que, como decía Abel, van a generarle problemas a la persona en la relación. De repente ya no hay libertad. Yo comienzo a controlar a la otra persona y también comienzo a controlar mucho mis comportamientos a razón de estas ideas que yo tengo, que, digamos, son fantasías probablemente, pero que yo estoy segura que son ciertas. Así es. Y por más de que no hayan pruebas de ello, uno no sigue creciendo. Es irrefutable porque la persona está convencida de que realmente... Es así. ...la otra es infiel, ¿no? La pareja es infiel. Entonces, no hay prueba que pueda cambiar el juicio de esta persona. Pero luego, ¿qué vida para más atormentada, no? La del celoso, porque no solamente le hace, digamos, entre comillas, la vida imposible a la pareja, sino también que su vida es un sufrimiento constante. Claro, ambos sufren. O sea, no descansa porque su mente trabaja todo el santo día, no pensando en lo peor, ¿no? Que en todo caso sería que la persona o lo va a dejar o le va a ser infiel. Sí, ambas personas sufren esa relación. Esto también puede llegar un poco disfrazado desde la atención y la sobreprotección, muchas veces, ¿no? O sea, en un primer momento quizás la pareja lo puede tomar como que, ah, mira, se preocupa un montón, me quiere cuidar. Pero conforme va pasando el tiempo, ya ves que lo que quiere es control, dominio. Muy bien. Aquí vamos con más información sobre nuestro tema del día. Los celos son una emoción que tiene su origen en un deseo desmedido por poseer algo de forma exclusiva. La celotipia aparece cuando los celos ya se convierten en una obsesión. La celotipia puede definirse como un subtipo de trastorno delirante que destruye completamente el bienestar de la persona que lo padece, de su pareja y de su entorno familiar y social. En las personas con celos patológicos se manifiestan pensamientos intrusivos, signos de ansiedad o agresividad y rituales compulsivos. Ahí creo que hay que agregar. Cuando hablamos de un trastorno delusional, psicótico, ya no hablamos de una idea obsesiva propiamente. Porque en la idea obsesiva generalmente la persona se da un poco de cuenta de que está equivocado. En cambio, una idea ya delusional, la persona está 100% convencida de que esta idea es real. Entonces, no trata de evitarla, no trata de luchar contra ella. La acepta y está 100% convencida. Entonces, es más que una idea obsesiva cuando hablamos de trastorno delusional, psicótico. De acuerdo. ¿Y cuáles serían los factores que harían que una persona, digamos, se vuelva más celoso de lo normal? Para empezar, tomando un poco lo que decía Abel, ya vemos que en esa instancia hay una falla en el criterio de realidad. Es decir, la realidad, la percepción que yo tengo de las cosas es distinta a la que realmente está pasando afuera. Ahora, en relación a tu pregunta, ¿qué es lo que podría hacer que una persona comienza a tener este tipo de celos más incrementados o que incluso concluyan en una celotipia? Podríamos hablar quizás de un trastorno depresivo, pero ya no pisando el lado más psicótico, más delirante, sino quizás esta persona viene de un historial con algún tipo de trastorno depresivo o algún tipo de personalidad maníaco-depresiva en la que de repente ha comenzado a desarrollar sentimientos de inferioridad, puede ser un complejo de inferioridad. Puede ser también la pérdida de la autoestima, pérdidas laborales, duelos, cosas que a la persona la van haciendo sentirse cada vez más mal, insegura. De repente, yo no soy digno del amor de esta persona. ¿Cómo me va a querer si yo tengo todos estos defectos? Entonces, comienza a mellar mucho la autoestima, el amor propio. Entonces, a raíz de eso es que los celos se pueden empezar a desencadenar porque yo creo que no soy lo suficiente para mi pareja. Entonces, sospecho que puede comenzar a engañarme con otra persona que de repente sí sea más digna de él, que sea más atractiva, que tenga un mejor trabajo, que sea más inteligente. Entonces, eso podría. Y todo partido quizás por una inseguridad con uno mismo. Claro. No podría ser. Claro, puede ser. Uno de los factores. Muchas veces hay un desarrollo también disfuncional en la familia, ¿no? Que puede estar contribuyendo a que las personas desarrollen estos estilos de pensamiento. Es importante establecer acá que hay algunas personalidades que tienden a ser mucho más celosas. Por ejemplo, las personalidades paranoicas, ¿no? Son muy celosas, sin llegar a ser psicóticos, pero llegan a ser celosas y tienen muchas dificultades en su relación de pareja. Y los trastornos ya delusionales que hemos visto, que son psicóticos, ¿no? En los trastornos de personalidad, digamos que la herencia explica un 60% de por qué se forma esto y el 40% lo explica el entorno. Así es. Y ya en el trastorno psicótico propiamente, más o menos 70, 80% es explicado por la parte genética y un 20 a 30% por el ambiente. Muy bien. Y ya a continuación vamos a escuchar el testimonio de una paciente que ha sido diagnosticada con celotipia. Ahora vamos a escucharlo con detenimiento y vamos a analizarlo también para ver ustedes qué opinan. Vamos a verlo. Yo comencé a sentir celos porque comencé con una relación a los 21 años. Fue mi primera relación formal y él me engañó y me lo dijo. Me dijo que se había besado con otra chica y eso realmente me chocó. Estuvimos juntos casi cuatro años. Los últimos dos años fue donde esta etapa de celos fue creciendo. O sea, ya las cosas se descontrolaron. Llegamos a los golpes, llegamos a gritarnos, a hablarnos mal. Pero para esto mi relación a veces terminábamos y regresábamos. Era muy tóxica. Y la última vez que yo decidí que quería seguir con él y que quería terminar todo en ese momento, fue un episodio bien feo porque como él me sacaba mucho la vuelta o él tenía esta conciencia de lo que él hacía, yo no pude tener amigos. Entonces me revisaba el celular. Parte de la manera en la que yo me sentía protegida por él también se relacionaba a que yo no me sentía bien conmigo misma, tanto como aspecto como como persona. Él me decía que yo era ligeramente agraciada y que yo no iba a poder conseguir a nadie mejor que él. Que nadie se iba a fijar en mí. Entonces, eso hacía que mi autoestima esté por los suelos y que obviamente yo me prenda a él porque obviamente no iba a encontrar a nadie más. Eso era lo que pensaba yo en ese momento. Cuando yo terminé esta relación con él, yo paso un tiempo sola y luego conocí a otras personas. Tuve otras relaciones. Pero yo había arrastrado todos los celos que él tenía conmigo a mis relaciones nuevas. Porque yo no confiaba en él o no me gustaba que ninguna chica le hable. Porque para esto, todo ser femenino era una amenaza para mi relación. Entonces, cuando me doy cuenta de lo que me está pasando, decidí ir a terapia. Uno para no malograr la relación que tenía en ese momento y por mí misma. A ver, ¿qué les ha parecido nuestro caso? Bueno, como ven, es una paciente anónimo. Hay que respetar, hay ciertas personas que no quieren mostrar su identidad. Sobre todo en temas también de salud mental. O sea, hay que respetarlo. Más bien agradecerles que quieran contar, o quieran compartir, mejor dicho, su experiencia con nosotros. ¿Qué les ha parecido? Justo lo primero que yo pensaba es que algo a lo que podríamos añadir también en la parte anterior es el historial de infidelidades para el paciente con celotipia. Este historial puede ser propio, como le pasa a la persona del caso, que una vez, primero, en un primer momento la pareja le es infiel. Entonces, también a partir de ahí ella empieza a desarrollar estos celos. Como que ella encuentra una justificación para tenerlos. Exactamente. Pero también se da muchas veces en que la infidelidad de repente no ha sido al paciente en sí mismo, sino en la historia familiar ha habido alguna infidelidad y de repente terminó en separación o de repente no y generalmente es en una etapa en la que de repente el paciente ha estado entre la niñez y adolescencia y esa historia también llega a alguna parte de la identidad de la persona y la asume también un poco como propia. Entonces, también desde ahí está el temor de en algún momento a mí también me puede hacer infiel. Es importante además agregar ver cómo esta paciente a partir de estas ideas empieza a sentir sentimientos de inferioridad y aparentemente cierta tristeza. Pero también alimentada por la pareja en parte. Claro, en parte porque ha sido infiel la pareja pero ella empieza a tener estos sentimientos de ser menos de no ser valorada incluso cree ya lo que la pareja le dice. Si yo no estoy contigo nadie más va a estar contigo. Exacto. Entonces, habla un poco de la autoestima que tiene esta persona. Ahora, con una persona digamos desarrolla ya este tipo de patología con una pareja ¿lo va a arrastrar siempre con el resto? Generalmente sí porque si estamos hablando de celotipia que es un trastorno delusional lo va a hacer con todas las parejas que pueda tener. Pero realmente por lo que he entendido sus celos de esta forma aparecieron con esta pareja en concreto con las demás como que no le he tenido problema. Claro, ahí hay que ver dos aspectos. Una puede ser por la edad la edad de inicio de las celotipias usualmente está después de los 25 años entonces puede ser que justo cuando empezó a estar con esta persona empieza la alteración. También es importante establecer que los trastornos de personalidad también se pueden dar y sobre todo cuando es solo ya un trastorno de personalidad y no llega a ser un trastorno ilusional probablemente los celos van a ser más intensos de quien se siente más enamorada de la persona. Claro, o sea, también por este lado de la repetición tenemos que pensar que la infidelidad si es que ha ocurrido en el pasado como en este caso es un trauma y desde la connotación de trauma lo que Freud dijo hace muchísimo tiempo es va a existir una compulsión a la repetición si es que no hay un entendimiento una elaboración de este trauma psíquico porque si bien no es una herida que está en el cuerpo es algo que produce mucho dolor en la mente en el psiquismo del sujeto. Entonces desde ahí sí hay como casualmente una una bastante hay situaciones muy parecidas en la historia de estas personas en donde cometen una y otra vez la misma acción con todas las parejas. Ahora también tenemos que mencionar que aparte del tipo de personalidad que puedan tener el consumo de alcohol y sustancias puede también desencadenar que el pensamiento o el delirio en relación a los celos incremente. Así es. Y si una persona está deprimida mucho peor. Muy bien. Bueno, acabamos de empezar el programa todavía queda muchísimo más que conversar sobre este tema. Estamos en vivo envíenos sus consultas o también ya sabe puede llamarnos a la línea médica. Ya regresamos. Continuamos hablando de celotipia en Junta Médica en los viernes de salud mental. Vamos a ver cuáles son los distintos tipos de celos pero antes cuando hablamos por ejemplo entre celos que puede existir entre hermanos o entre amigos ¿cuál sería la diferencia entre los celos y la envidia? ¿Cómo podríamos diferenciarlo ahí? En realidad cuando hay envidia sí hay un poco de celos también porque es una persona que está teniendo ciertos logros o porque también hay preferencias entre hermanos entonces creo que la envidia tiene mucha relación con los celos diferenciar es muy difícil quizá habría una muy pequeña diferencia que es que en los celos se quiere ser se quiere poseer al otro y en la envidia se quiere tener lo que tiene la otra persona entonces puedes envidiar pues no sé un trabajo un auto cosas que son que están más en la connotación de objeto en cambio en los celos tú quieres ser el todo para el otro más o menos de repente por ahí quizá habría un poquito esa diferencia pero está muy de la mano está muy relacionado muy asociado muy bien vamos a ver cuáles son los tipos de celos a ver dice reacción emocional normal reacción emocional desmedida celos como rasgo distintivo de la personalidad síndrome de Otelo ahora vamos comentando un poquito los que hemos visto ahí a ver doctor creo que es lo que hemos ido conversando a lo largo del tiempo tendría más que nada una pequeña conclusión claro va desde la reacción normal que podemos tener todas las personas cuando tenemos algún objeto querido o algún ser querido hasta el extremo que uno que la persona está sin ser real totalmente convencida de que las personas están siendo infieles creo que están yendo de esos tipos porque los celos como rasgo distintivo de la personalidad son personas que en todas sus acciones más o menos se ven que actúan así y en algún momento cuando hay trastorno de personalidad la persona podría todavía aceptar que esté equivocado pero cuando ya hablamos del síndrome de Otelo que ya vamos a psicosis allí sí la persona está totalmente convencida usted por ejemplo es una curiosidad es frecuente ver en sus consultas personas con celotipia o no suelen buscar ayuda difícilmente como hace un momento comentábamos sí pueden llegar quizá más desde el lado psiquiátrico pero desde la parte más neurótica muchas veces quien llega es la pareja y llega consultando por otra cosa llega de repente porque se siente medio deprimido porque de un tiempo esta parte siente que su autoestima no está bien se siente cada vez menos como si este complejo de inferioridad que también habíamos visto hace un momento en el caso anterior se trasladara pero luego ya revisando un poco más el historial te das cuenta que tienen a una pareja que más o menos sufre de un síndrome de hotel creo que es bastante difícil que lleguen a la consulta si es la personalidad generalmente son personalidades paranoides entonces estas personalidades paranoides tienen que ser muy desconfiadas y desconfían de todo el mundo ¿y cómo reaccionan por ejemplo las personas que tienen celotipia cuando la pareja les dice tienes unos celos enfermizos y que ni siquiera tienen fundamento? la persona le va a decir que él está convencido y está seguro de que es infiel que más bien lo que le dice es una mentira entonces por eso también las personalidades como son bien desconfiadas no van y los problemas psicóticos tampoco van porque ellos están convencidos que tienen la razón y es más el único problema que suelen tener que se llaman psicosis monosintomáticas es el problema de los celos en todas las otras áreas funcionan muy bien trabajan estudian no tienen problemas entonces se sienten bien ellos creen que tienen toda la razón difícilmente van generalmente son llevados por la pareja cuando aceptan entonces no es muy frecuente o con engaños de repente no es muy frecuente que los tengamos en la consulta cuando se desarrolla cuando se desarrolla un ambiente un ambiente de confianza y en la relación porque al inicio también pueden ser muy seductores muy encantadores pensaba en Notelo en Shakespeare precisamente toda la intriga que se despliega el engaño el honor la dignidad un poco todo como que entremezclado o sea si Shakespeare cuando piensa en Notelo creo que hace un muy buen reflejo o pone muy bien en palabras lo que es la celotipia hace un momento hablábamos de envidia uno de los personajes que es Yago que de repente si pues Yago jamás hubiera llevado a consulta probablemente envidiaba lo que tenía el otro que era la posición que Otelo le había dado a Acacio que quería ser teniente entonces ahí se despliega un poco la envidia y los celos en cambio Otelo solamente estaba celoso de su esposa claro ahora quizá estas personas no llegan mucho a consulta pero se les puede detectar así muy muy suspicazmente quizás en conversaciones donde tú ves que es como que medio intrigante generalmente la conversación que tienen o en el entorno laboral mira fíjate que a él le deberían haber dado otra posición y yo debería estar en esa posición y más o menos te puedes dar cuenta que hay un despliegue de celos y envidia de querer ser y tener lo que el otro tiene y así miles de ejemplos más ahora pensaba que también hace un momento hablamos de la parte fraterna que no hemos hablado mucho los celos entre hermanos son normales incluso recuerdo que algunas pacientes pues cuando han estado embarazadas llegaban con un discurso como que bueno mi hijita está teniendo comportamientos muy curiosos mi hijito y es más en alguna de las soluciones de las niñas celosas en ese momento fue mamá ya sé qué vamos a hacer cuando llegue el bebé lo vamos a regalar porque estaban que se morían de celos evidentemente entonces los celos fraternos existen ahora cuando llegan a unos celos del tipo de otro nivel como también les decía hace un momento Caín y Abel o sea cuando se llega al homicidio al suicidio muchas veces el celoso no agrede al otro sino también se agrede a sí mismo un comportamiento por ejemplo por parte de los padres de preferencia entre los hermanos podría generar celotipia claro porque va a generar cierta inseguridad de uno de los niños entonces eso puede ver que como él no tiene la atención de los padres empieza a generar estos sentimientos hacia el hermano también quería agregar algo en cuanto a las relaciones como ella dice al comienzo pueden ser muy seductores pero incluso siendo seductores como hablamos hace un momento y hay conductas que no pueden pensar en celotipia por ejemplo que oye qué haces mirando etcétera y que la persona lo toma como que me quiere tanto que se fijen esos detalles que de repente no son detalles eso es verdad hay que tener mucho cuidado y saber distinguir porque cuando a veces una persona digamos nos puede estar celando y decimos no pero lo hace porque realmente le intereso hay que tener cuidado con eso también cuando es excesivo cuando lleva a ciertos problemas hay que tener cuidado y luego también se llega al extremo si no me cela nada es porque le importa un bleo cuando la libertad se ve afectada porque el celoso también no solamente pone en juego y corta la libertad del otro sino también su propia libertad porque comienza a tener todo un ritual y estilo de vida que gira en relación a lo que el otro hace cómo se despliega cómo se maneja estas cosas de estar buscando o viendo rebuscando que si las claves que si esa falda está así que mejor ponte otra cosa que te pueden ver no es que yo sea celoso sino que me preocupa que te pueda pasar algo entonces comienza a ver llegan a extremos mayores después hay personas que empiezan a seguir a su pareja donde está yendo que está haciendo entonces pierde tiempo en eso también seguirla observando trata de escuchar que está conversando y todo lo que sale de la boca de su pareja lo empieza a malinterpretar y él le da otro sentido por ejemplo tenía un paciente que y la señora eran personas mayores pero sin embargo él me decía pero esta mujer siempre ha sido así los llama a sus primos y ya está queriendo estar con ellos hasta sus familiares si un familiar llamaba ya era porque estaba la esposa queriendo ser infiel claro como escuchamos el caso de la paciente con celotipia ella decía cualquier persona que sea mujer ya era una amenaza para ella así sea la mejor amiga de lo que sea pero para ella era una amenaza constante eso es algo interesante porque muchas veces ya después de un tiempo de haber analizado y pensado sus temas de celos de celotipia en terapia los pacientes encuentran que terminan prestándole mucha más atención al objeto por el que celan que al objeto amado y que a ellos mismos se olvide a ellos mismos es más o menos yo y él somos casi lo mismo y me lo están robando entonces comienzan a tener a mirar mucha o sea salen digamos con la pareja y están más pendientes de quién pasó a dónde fue si miró no miró que mantener una relación propiamente con esta persona y muchas veces estas acusaciones o sea también no se habla de todo lo que toda la parte que la pareja tiene se ve de repente un poco en el caso como es que él empieza a maltratar psicológicamente a la persona hasta los golpes incluso exacto pero no se habla de también lo afectado y la rabia que puede tener el enojo desde la acusación de ser infiel cuando de repente no lo es así como si fuera una invitación y empujar para que se cumpla la profecía y la predicción que ellos tenían las personas la pareja digamos suele estar en conductas muy defensivas porque trata de hacer cosas que no vayan a molestar a su pareja se inhibe mucho también se pierde su libertad pierde su espontaneidad y al final pues ya los acabas cansando y hay un punto que revientan o terminan sacando la vuelta como la predicción y eso lo curioso es que se lo es lo peor de todo algo que estamos cuidando tanto y al final por los celos la otra persona lo acaba haciendo hay una ruptura ahora hay algunas veces que hay personalidades que complementan eso cuando son personalidades dependientes entonces tienen que aceptar todo lo que la otra persona les diga y eso es una relación ahí más bien patológica que cada quien retroalimenta las malas conductas del otro muy bien pausa en junta médica y regresamos con más aquí en el programa continuamos hablando aquí en junta médica de celotipia vamos a ver nuestra segunda parte del testimonio cuando voy al psiquiatra yo desligo algunas cosas y me doy cuenta de que de que algo que había pasado en mi niñez algo que me había olvidado o que simplemente no lo tenía tan presente porque era muy niña y era que a los ocho años yo me enteré que mi mamá había descubierto que mi papá la había engañado entonces eso marcó bastante en la relación de mis papás y en mi niñez entonces cuando me encuentro con mi primera relación ahí la cosa va tomando forma y yo arrastro comportamientos de mi mamá y también de mi papá o sea yo en el trabajo no podía estar tranquila tenía que llamar a cada rato a mi pareja en ese momento preguntarle qué hacía que me mande fotos que me mande audios que no sé que me mande su ubicación me recetaron sertralina para cuadros de depresión para la ansiedad me recomendaron hacer ejercicios de respiración porque yo tampoco quería medicarme tanto no quería para medicar entonces para la ansiedad respiración meditación yo siempre he dicho que yo no sería quien soy si no hubiera pasado por las cosas que pasé pero no vale la pena perder cierta cantidad de años en tu vida por alguien que no te valora que te hace sentir menos que te falte respeto tanto física como emocionalmente muy aparte de darse cuenta que uno merece más creo que buscar ayuda es lo mejor te puedes apoyar en tu familia te puedes apoyar en personas especializadas en el tema que te pueden guiar en un camino que va a ser mucho mejor que el que tuviste en un pasado o en el que te podrías encontrar en ese momento que si ahora soy celosa solo cuando tengo un fundamento pero no no como antes muy bien una consulta cuando por ejemplo ella nos comentaba que a la pareja le pedía constantemente fotos y que le dijese donde estaba y que le mandase una fotografía para así ver que efectivamente estaba con que él estaría en ese momento eso no sería contribuir a que la persona digamos siga aumentando y siga aumentando esos celos porque es darle el gusto al final ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Y qué pasaría si no lo hace? Ajá o sea entonces muchas veces parte de la terapia cognitiva conductual lo que hace es bueno ¿y qué pasa si no lo hace? a ver que no lo haga si digamos están en terapia pareja se puede aplicar algún tipo de ejercicio dentro de la experiencia de ese tipo cuando te pida ta 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 esto déjalo ahí por un momento por lo menos hasta que la angustia se pase y luego lo pueden conversar o de repente media hora después le puedes enviar algo pero va a depender mucho también de qué tan estructurado o desestructurado esté el paciente porque también puede entrar en un ataque de rabia ira violencia precisamente por no saber por no tener la certeza estas conductas es cierto que refuerzan lo que dice el paciente es verdad pero como dice ella si esta persona no está en tratamiento no está en control probablemente en algún momento pueda ser más insistente pueda ponerse agresiva etcétera entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta es muy importante ver si estas celotipias solo son síntomas de otros trastornos que es como me parece el caso de este paciente o es una celotipia primaria porque de acuerdo a eso se va a definir el tratamiento también por ejemplo esta persona aparentemente no la he entrevistado indudablemente pero tengo la impresión de que estuviera deprimido hubiese tenido una depresión y sobre eso hay mucha inseguridad y eso está generando la celotipia probablemente como contaba cuando ella fue a terapia se dio cuenta de que tenía algo ahí en su niñez que ella lo había ocultado según ella pero ahí estaba latente es importante señalar que si bien es cierto hay esta historia que puede ser influyente no en todos los pacientes hay este tipo de historia vamos con este dato intolerancia a la incertidumbre necesidad de control y rigidez de pensamiento son algunas de las características presentes en la celotipia y aquí también las redes sociales entran a tallar porque uno de los instrumentos de control es justo estar verificando constantemente las redes sociales de la otra persona de la otra persona de la persona de la familia de los amigos de los familiares amigos efectivamente son un instrumento que alimenta y no solamente alimenta los celos también alimenta por ejemplo el sentimiento de minusvalía del cual habla la paciente porque si tú estás stalkeando un poco a la persona con la que potencialmente te están siendo infiel tú también estás comenzando a llenar tu cabeza de ciertas ideas que a ti de repente te hacen valorarte como menos entonces sí igualmente en las redes sociales es mucho más fácil digamos para estas personas tener un control de los demás y por eso es que muchas veces se quieren tener todas las claves poder entrar al teléfono al iPhone entrar al celular o a los tablets y poder entrar a cada una de las redes que uno tiene claro porque ahora hasta en el Google Maps a veces hemos leído noticias de que descubrió la infidelidad de su pareja buscando en el Google Maps claro es que también nos pueden ubicar ahora con el tema de la ubicación también y luego también que promueven muchas canciones eso también es verdad el tema de los celos sí claro canciones bueno desde la música la literatura desde el arte desde el arte en sí mismo se habla del sentimiento claro es que el arte es la expresión de lo que sentimos de las cosas que pensamos o sentimos entonces parte de la naturaleza humana es los celos hay que ver hasta qué punto este arte tiene que ser tomado así textualmente exacto creo que es una forma de expresar necesariamente es lo que tiene que suceder así es muy bien ahora por ejemplo si tenemos estamos en un grupo de amigos que varios miembros de ellos pues son digamos muy celosos y puede que yo no lo sea de alguna forma u otra se podrían transmitir digamos estos estos celos a modo de contagio algo así a modo de contagio no de que me voy a contagiar así como me contagio de una enfermedad transmitir esa inseguridad pero claro si uno está y constantemente está con este grupo puede empezar a pensar que esa forma de conducirse es normal y más o menos puede ir teniendo conductas parecidas ¿qué hacer en esos casos? es una tendencia porque también habría que pensarlo desde qué edades de repente en los últimos años en el último tiempo a propósito también de los medios redes si hay como que una tendencia a que por ejemplo los adolescentes muchas veces entre adolescentes y jóvenes tomen una postura de posesión frente a los amigos de es mío de con nadie más siempre nosotras tres y ya ¿no? entonces desde fotos desde las reuniones de mira te regalo tal cosa a ti tal persona yo te voy a regalar algo mucho mejor porque yo solamente estoy contigo ¿no? entonces también sí cabría preguntarnos un poco ¿cómo es que vive esta persona este sujeto las relaciones en su mente ¿no? no solamente las relaciones de pareja sino las relaciones humanas ¿no? ¿cómo es que busca poseer pero va más por esa línea ¿alóctor? bueno en este caso lo que hay que tratar si es que empezamos a esta persona requiere ayuda el problema es que busque la ayuda si no la busca no la vamos a poder hacer cambios podríamos decir perdón si la persona se siente contenta con ese estilo de vida y mientras no daña a otros generalmente no interferimos porque la idea no es que cambiemos las conductas de las personas de acuerdo a nuestras visiones de la vida sino que cada persona se conduzca como desea hacerlo mientras no sea un daño para sí mismo para los demás no habría por qué interferir entonces si él se siente satisfecho con eso y no produce daño a nadie no tendríamos por qué meternos muy bien entonces podríamos decir si una persona tiene estos síntomas que vamos a ver a continuación sería catalogado diagnosticada con celotipia a ver ustedes qué opinan ansiedad y preocupación constante por la pareja y sus acciones actitudes violentas con el otro aislamiento del grupo familiar y social necesidad de estar junto a la pareja todo el tiempo sospechas constantes de ser víctima de infidelidad sentimientos de abandono permanentes y además baja autoestima y constantes sensaciones de inseguridad particularmente pensaría quizás más en este slide que en el anterior sí en este de aquí claro las señales más importantes son que el sujeto no solo sospecha sino está convencido de que es víctima de infidelidad claro necesita estar junto a la pareja todo el tiempo tiene sentimientos de abandono sí pero también tiene la necesidad de controlar a su pareja de vigilarla también constantemente persecución abandono y persecución como de la mano también entonces ansiedad y preocupación constante por la pareja ahí digamos que está claro pero es una preocupación porque puede hacerle infiel no es una preocupación general por otros aspectos sino por la posibilidad de que le sea infiel muy bien bueno entonces ya nos ha quedado claro muy bien hacemos nuevamente una pausa en junta médica y ahora venimos ¿no? ¿cuál es el tratamiento más eficaz? ¿no? ¿cuándo por ejemplo es necesario ya una terapia farmacológica o cuando no? ya volvemos tenemos una consulta telefónica Isabel desde San Miguel hola muy buenos días buenos días mi consulta es a raíz de unas infidelidades ¿se puede volver eso una celos a enfermizos? ¿hay solución? ¿hay algún tratamiento? porque se supone que tú no naces enfermo ¿no? de celos sino es a raíz de algo quisiera saber si hay alguna solución gracias gracias a usted a ver bien en lo que ella dice que si a partir de una infidelidad pueden generarse celos enfermizos si es posible sobre todo en las primeras etapas de la infidelidad la persona se va a sentir muy insegura pero si es una personalidad normal digamos si no tiene celotipia esta esta inseguridad de estos celos van a ir poco a poco desapareciendo en el transcurso del tiempo solamente dentro de los primeros seis meses eso debe mejorar mucho y no para desarrollar la celotipia no necesariamente tiene que haber una infidelidad previo ella dice no nacemos con celotipia si es cierto pero como les digo en las enfermedades mentales hay ciertas predisposiciones genéticas y las enfermedades empiezan a determinada edad pueden haber eventos que contribuyan al desarrollo de la enfermedad si pero no necesariamente muy bien y tenemos también una consulta en las redes sociales a ver si la veo ¿cuál? la de Angela dice la celotipia es hereditaria hay una tendencia hereditaria no es como las enfermedades que decimos la mamá tiene el hijo lo va a tener o el nieto lo va a tener hay una tendencia hereditaria esto quiere decir que si alguien tiene celotipia que es más o menos el 0.3% de la población 0.2% la posibilidad de que un hijo lo tenga es 10 veces más si un padre lo tiene por ejemplo la posibilidad de que el hijo lo tenga es 10 veces más frecuente que en la población general o que un hermano lo tenga también la posibilidad de que el otro hermano lo tenga es 12 veces más frecuente que en la población general entonces hay una tendencia hereditaria la celotipia no discrimina género generalmente va acompañada de sentimientos como ira venganza agresión depresión entre otros generalmente las personas con celotipia acuden a terapia por cuadros de depresión o angustia más no por el trastorno original que bueno era más o menos lo que ustedes estaban comentando y la gran mayoría de veces no acude la persona con celotipia sino más bien la pareja y por otra cosa ni siquiera por eso eso es usual porque la persona con celotipia finalmente no acepta que está enferma o que tiene una conducta equivocada ahora en caso de que esta persona ya finalmente como la paciente anónima llega a tratamiento ¿cuáles serían en todo caso las formas para tratar con medicamentos y medicamentos? Depende primero tenemos que hacer una buena historia clínica para definir cuál es el trastorno es una depresión que eso ha generado que con inferioridad inseguridad y eso le genera celos es un trastorno de personalidad es un trastorno delusional dependiendo de cada uno de ellos los tratamientos serán distintos si es un trastorno depresivo se va a beneficiar de antidepresivos y la psicoterapia si es un trastorno de personalidad probablemente lo más importante va a ser la psicoterapia podría beneficiarse de dosis pequeñas de antipsicóticos puede ser pero la psicoterapia será lo más importante si es un trastorno delusional el uso de antipsicóticos va a ser lo más importante es muy importante considerar la terapia pareja en el caso de la pregunta de la señora que llamó por ejemplo si la infidelidad se ha dado y la pareja está decidiendo seguir es de suma importancia que los dos puedan tener un proceso de psicoterapia pareja porque igual hay todos estos sentimientos asociados que hace un momento pasaron en el dato como la venganza como la agresión y que en algún momento de repente tenso va a salir a relucir a lo largo de la relación y eso va acumulando ciertos resentimientos o enojo encapsulado y que puede explotar en cualquier momento entonces es un sí ok todo va bien nos perdonamos pero en realidad no se perdonan en el fondo la boca para afuera exactamente entonces internamente están teniendo una experiencia emocional totalmente opuesta o incongruente entonces por un lado la terapia pareja también no solamente en los casos de infidelidad sino cuando de repente una de las personas padece celotipia si es de gran apoyo porque muchas veces el otro va a servir como un mediador entre lo que la persona está pensando y el criterio realidad que es lo que está realmente pasando afuera es quien lo va a ayudar a objetivizar la realidad ahora lo que se trabaja desde la parte psicológica o la terapia psicoanalítica es fortalecer fortalecer un poco el yo porque si hay un claro debilitamiento del yo y de sus funciones entonces estas personas comienzan de repente a entrar un poco en negación que es un mecanismo de defensa no aceptan la realidad tal cual es o incluso pueden anular la sensación de celos pero si tienen conductas de enojo rabia agresión latentes y la proyección que es muchas veces que el propio paciente expone en la pareja sus peores miedos o temores haciéndole ver que de repente ella es la persona que quiere sacarle la vuelta que está mirando a otras mujeres pero de repente ese temor o esa ansiedad o ese deseo es más propio del celotípico que de la pareja que está afuera entonces la terapia va orientada un poco por ahí también a relativizar o también de construir un poco este pensamiento catastrófico de se va el otro me abandona ¿qué hago? entonces hablar un poco sobre eso y en primera instancia que verbalice que verbalice acerca de los miedos los temores los sentimientos asociados pueden estar asociados a la historia o no o de repente a un tema más delusional paranoide melancólico y el incremento de la autoestima ahora realmente esto se puede curar porque como escuchamos nuevamente vuelvo con nuestro testimonio ella decía no, ahora yo solamente soy celosa si es que tengo un argumento un fundamento claro si hablamos de curar como que ya se desaparece así como cuando tenemos una infección así no funciona o lo tengo mañana ya no así no funciona así no es lo que sí se va a lograr controlar en el caso que no sea psicótico probablemente la persona va a saber manejar mejor estos pensamientos estas ideas y en el caso de que sea psicótico va a tener que recibir un tratamiento farmacológico y usualmente va a ser de por vida eso es importante tener entonces en las psicoterapias también la psicoeducación es fundamental o sea hablarle que estos son tratamientos de largo plazo que los cambios en cuanto a personalidad por ejemplo no se dan de un día para otro tampoco porque la personalidad es una forma de ser y no va a cambiar pues en una semana en un mes es a largo plazo y si hay pareja indudablemente también hablarle y para que ella también sepa cuáles son los síntomas sepa qué expectativas se va a tener con su pareja para que no haya después desencuentros importantes otra de las consultas también que nos llegan aquí a Junta Médica es cómo por ejemplo sobrellevar aquellas relaciones a distancia bueno Ricardo de Guacho en concreto es el que ha hecho esta pregunta porque también hay los celos pueden salir a ver qué dicen ustedes no siempre o sea que es un ingrediente bastante interesante importante lo es definitivamente porque no hay cercanía porque hay una distancia real no hay una distancia mental es real pero también va a influir mucho qué tan segura está la persona la decisión que está tomando qué tan segura se siente de sí misma por la decisión de tener una relación a distancia o no entonces no se vería como mayor dificultad a no ser que se presenten todos estos síntomas o todas estas características de las que más o menos hemos venido hablando claro a no ser que haya una personalidad previa probablemente la relación se va a mantener mucho ahora que no solamente son relaciones a distancia porque cuando alguien ha tenido que viajar sino muchas relaciones se generan a través de las redes y muchas parejas solo llegan a conocerse al momento que van a empezar a vivir juntas claro la etapa de enamoramiento es todo a través de del internet ¿no? empiezan a convivir y es el único momento en el cual se conocen cercanamente como personas cuando se conocen ¿no? como son pero incluso ahora ya las generaciones más jóvenes en realidad que pasen tiempos juntos así sentados conversando cada vez es menos ¿no? o sea estamos hablando de repente de chicos de 20 21 actualmente donde el mayor contacto o sea pueden vivir en la misma ciudad pueden vivir a tres distritos no lo sé dos si tienen suerte y igual la relación se da más por los medios ¿no? y no necesariamente eso va a implicar una idea de infidelidad o de bueno porque estoy muy lejos porque vivo a cuatro distritos de tu casa ya estás saliendo con otra que vive y no necesariamente ahí tiene que haber algo de base sí tiene que haber algo previo para que empiecen a tener celos importantes ¿no? y ahora también viene esa tendencia de ¿eres celoso? no ¿no? la negación la negación ¿no? ¿y eso qué es? porque tienen quizás miedo a que se les vea inseguros sí o sea recuérdate creo que Cervantes decía algo así era como puede haber celos puede haber un amor sin celos pero no un amor sin temor porque siempre va a haber ese temor de perder al otro y significa también una pérdida propia ¿no? un duelo y más pero bueno o sea los celos se pueden dar de manera natural y muchas veces cuesta aceptarlos y si por ejemplo antes de llegar la pareja descubre que su compañero o compañera pues tienen los celos enfermizos antes de llegar por ejemplo a una terapia ya con un profesional ¿unos tips que ellos puedan ir haciendo en casa por ejemplo? ¿o no? ¿nos tips para que la persona mejore? ajá algo así creo que es muy difícil que una persona logre que su pareja mejore lo único que podría hacer es evitar que la pareja se ponga más irritable que llegue a la violencia ¿no? a medida que va a tener que estar un poco digamos así sometida a las ideas para que no se ponga muy violenta creo que lo importante es que si conoce a una persona que es así intente que reciba ayuda eso es lo más importante ver que esta persona pueda recibir ayuda profesional para que mejore su conducta ahora es difícil lo que pasa es que se podría tender a pensar que tiene el poder y el control de sentir celos no puede decir le hablo al amigo para que el amigo puede interceder ahí de por medio y le haga entender que no tiene la razón o algo así cuando uno llega a consulta es porque ya tiene más o menos conciencia enfermedad si no llega es porque todavía no hay conciencia enfermedad si no hay conciencia enfermedad no hay mayor disposición a querer hacer algo por mejorar ese es el tema yo creo que un mensaje es a las personas en sí que si una persona no puede tener una relación adecuada si constantemente tiene problemas de celos y esto lleva que su relación se rompa o estén en conflictos constantes es bueno que busque ayuda eso debe pensarlo si yo tengo muchos problemas probablemente el problema soy yo porque generalmente podemos tener problemas con uno con dos pero con mucha gente ya uno y que soy yo de ese problema muy bien creo que ya lo hemos dicho todo aquí hablando de la celotipia agradecemos a que hayan venido un viernes más aquí a Junta Médica el lunes a las 9 en punto nos reencontramos de nuevo gracias Ciara y Toque X se quedan con la programación de TV Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!